Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Alma, la profe de Artes Visuales. Y con Lautaro, el profe de Ciencias Naturales, vamos a analizar qué vemos cuando vemos la luz. Hola, me llamo Silvetri Vícido. Tengo 15 años y soy de Tucumán. Hola, mi nombre es Teo. Tengo 13 años y soy de Tucumán. Mi nombre es Mateo. Tengo 13 años y soy de Tucumán. Hola, mi nombre es Mariana. Tengo 13 años y soy de Tucumán. Yo opino que la luz es una energía que ilumina las cosas para hacerla mejor visible. Yo pienso que la luz es un tipo de energía que nos permite ver las cosas. Es una energía liberada hacia distintos lugares que nos permite comprender cómo es el mundo que nos rodea. Los colores son todos los que nos rodea prácticamente. Yo creo que los colores son más que nada una percepción del ojo humano del reflejo de la luz en los objetos. No, no toda luz se puede ver. La luz, en general, sí la podemos ver a la simple, pero la luz infrarroja, por ejemplo, no es perceptible para nuestros ojos. No todas las luces se puede ver. Se puede ver la del sol, la de los focos, pero la luz interna no se ve. Es importante para hacer la fotosíntesis que indirectamente nos beneficia a nosotros, los humanos. Sin la luz no tendríamos vida, las plantas tampoco, y no sabríamos dónde estaríamos parados. La luz aparece como elemento en, por ejemplo, el audiovisual, la danza, el teatro o el dibujo. Y en casi todos. Podemos ver en obras de teatro, quizá, en danzas, en películas. ¿Puedo hacer un experimento con ustedes? Sí, claro. ¿Experimento dijiste? Contá conmigo. ¿Qué círculo ven más oscuro? ¿Este o este? El de tu derecha. El de tu derecha. ¿Este? Sí. Excelente. No falla. Entonces, ¿contestamos bien? No, porque en esta imagen los dos círculos grises son exactamente iguales. No puede ser. Sí, percibimos el izquierdo más claro que el derecho por la relación de contraste que cada uno tiene con el fondo. ¿Vos decís que la percepción de cada tono de gris está condicionada por su relación con los otros tonos en la imagen? Exactamente. Y esto lo saben muy bien las personas que se dedican a las artes plásticas y a la fotografía. Porque al producir una imagen, ya sea con lápices, con pintura, con tinta o con la cámara de fotos, se crean relaciones entre formas con distintos grados de luminosidad. Esto nos permite, por ejemplo, representar situaciones de luz tridimensionales en espacios planos mediante el uso de distintos valores, blanco, negro y grises. Así van guiando la vista y establecen recorridos según los distintos estímulos y contrastes. ¿Pero cómo se explica que hayamos visto un punto más oscuro que el otro si son iguales? Cuando los tonos de gris, es decir, los valores, son muy parecidos entre sí y van cambiando de a poco, decimos que son pasajes. Porque pasamos con la vista fácilmente sin percibir cortes ni interrupciones. En el dibujo es lo que pasa con el fondo. Vemos un pasaje continuo de negro a blanco, de izquierda a derecha. Y cuando nuestra mirada encuentra dos tonos de gris que están juntos y son diferentes, percibimos un contraste. O sea que nuestra vista se encuentra con una frontera o un límite en su recorrido. Claro. Hacemos un recorrido horizontal yendo de una forma a la otra, ida y vuelta, y nos detenemos más tiempo en estas formas que en otros puntos de la imagen. Esto pasa porque resultan contrastantes. Excelente experimento. Todo esto prueba que la percepción de la diferencia entre dos grises que están juntos es más importante que la percepción de cada color o grado de luz en sí mismo. Pero ahora veamos, ¿qué es la luz? ¿Y cuáles son sus propiedades físicas? La luz es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y viaja en forma de ondas por el espacio o por el vacío. Es un conjunto de ondas llamadas electromagnéticas, de una gran variabilidad de energía. Podemos clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo a su nivel de energía y llamamos a esta clasificación el espectro electromagnético. La siguiente tabla muestra este espectro, donde se pueden ver todas las clases de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. En el vacío, la luz se mueve a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Cuando atraviesas medios materiales como el aire, el agua o cualquier otro, la velocidad disminuye. Es similar el caso de un auto que circula por una calle sin tránsito. Podrá ir a una mayor velocidad que cuando hay otros autos. ¿Qué son los colores? En realidad, no toda la luz se puede ver. El ojo humano puede detectar una pequeña parte del espectro electromagnético. Se llama luz visible, que puede dividirse en colores como el violeta, el azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Cuando la luz del sol, que es blanca, se separa a través de un prisma, se pueden ver todos esos colores. Es el arco iris. ¿Por qué vemos los materiales de diferentes colores? Tomemos un cuaderno color verde. Si lo vemos de color verde, es porque cuando impacta la luz sobre ese cuaderno, todos los colores de la luz son absorbidos por el cuaderno y el verde es reflejado. Al reflejarse la luz verde, vemos el objeto de ese color. Podemos decir que el color absorbido es el color complementario al que se refleja. Si tenemos en cuenta que el color rojo es el complementario del verde, el rojo es absorbido y el verde, el color que se ve, es el reflejado. Y así con el resto. Si vemos un cuaderno amarillo, es porque su color complementario, el violeta, es absorbido. Y el amarillo es el reflejado. ¿Por qué el cielo es celeste? La luz del sol se ve blanca, pero en realidad está compuesta por todos los colores del arco iris. Cuando la luz blanca pasa por un prisma, queda separada en todos sus colores. Un prisma es un cristal que tiene una forma especial. Igual que en el caso de la energía, que circula en las ondas oceánicas, la luz también viaja en ondas. Parte de la luz viaja en ondas breves y cortas, y otra parte lo hace en ondas largas y de larga duración. Las ondas azules son más cortas que las rojas. Los diferentes colores de luz tienen diferentes longitudes de onda. La luz del sol llega a la atmósfera terrestre y se dispersa en todas las direcciones al encontrarse con los gases y las partículas de aire. La luz azul se esparce en todas direcciones porque se topa con las diminutas moléculas presentes en la atmósfera terrestre. Además, la luz azul se dispersa más fácilmente que otros colores porque está compuesta de ondas cortas y más pequeñas. Este es el motivo por el que vemos el cielo azul la mayoría del tiempo. La luz es la mensajera de un pasado distante. Nos trae secretos de estrellas alejadas que ni siquiera soñamos con alcanzar. Como si fuéramos prisioneros del presente, sentimos por las estrellas una nostalgia sin fin. ¿Por qué las personas daltonicas no ven correctamente los colores? El daltonismo es una condición de origen genético que afecta la capacidad de distinguir los colores. La palabra daltonismo proviene del químico y matemático John Dalton, que la identificó. El grado de afectación es muy variable y oscila entre la falta de capacidad para discernir cualquier color y un ligero grado de dificultad para discriminar matices de rojo, verde y ocasionalmente azul. ¿Cómo puede afectar la vida diaria esta condición? Y supone un problema para valorar el estado de frescura de determinados alimentos, identificar códigos de colores de planos o elegir determinadas profesiones para la que es preciso superar un reconocimiento médico que implique identificar correctamente los colores. Militar de carrera, piloto, capitán de marina mercante, policía, árbitro de fútbol. Claro. ¿Y cómo puede detectarse? Puede detectarse mediante test visuales específicos como las cartas de Ishihara. Mirá, Flor, el número 74 debe ser claramente visible para los individuos con visión normal. Algunas personas daltónicas pueden leer 21 y otras no distinguen ningún número. Leí en algún lado que solamente afecta a los hombres. ¿Es así, profe? No exactamente. El daltonismo es hereditario y se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si un varón hereda un cromosoma X, con el alelo alterado será daltónico. En el caso de las mujeres, que poseen dos cromosomas X, solo serán daltónicas si sus dos cromosomas X tienen el alelo alterado. Por eso, el daltonismo afecta aproximadamente al 8% de los hombres y solo al 0,5% de las mujeres. O sea, es menos probable, pero también pueden ser daltónicas. Mirá qué traje. Oh, estrellitas fosforescentes. Cuando era chica tenía muchas pegadas en el techo de mi habitación. Y cuando apagaba la luz, brillaban un montón. ¿Así? ¡Hermoso! ¿Cómo se explica, profe, ese efecto? Ciertas sustancias tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla para emitirla posteriormente en forma de luz. En la fosforescencia, las sustancias continúan emitiendo luz durante un tiempo muy prolongado, aún después del corte del estímulo que la provoca, porque la energía absorbida se libera lentamente, incluso muchas horas después y de manera continua. Claro, brillan más cuando se cargan de luz. Por eso le habías acercado a la linterna. Así es. ¿Escuchaste hablar alguna vez de la luz mala? Sí, una luz brillante que aparece a la noche, que flota ahí a poca altura del suelo. Algunos habitantes de montaña, automovilistas, camioneros, dicen haber visto alguna vez una luz a escasos metros del suelo durante sus viajes nocturnos. Siempre que aparece, se la ve lejos. Por eso se termina siendo imposible descifrar de qué se trata, incluso a algunos les da un poco de miedo. Es que ver aparecer una luz de la nada en medio de la oscuridad de la noche no es lo más lógico. Totalmente. Les voy a contar la historia de la luz mala. Se trata, supuestamente, del alma de personas que han perdido la vida injustamente y han sido enterradas en medio de la nada y no en un cementerio. Salen a la superficie para reclamar justicia por su inmerecida muerte. Y esta búsqueda de justicia puede incluir la posibilidad de que las almas intenten agredir a quienes las observan. Para evitar eso, los pobladores de las zonas afectadas aconsejan comenzar a rezar en cuanto se las ve y morder la vaina del cuchillo. Me asusta, profe. ¿No hay una explicación científica? Bueno, sí. Hay una explicación científica. Para la desilusión y el lamento de los fanáticos del terror o de las leyendas urbanas. Se trata de un fenómeno químico de fosforescencia producido por la descomposición de materiales orgánicos sobre el suelo o enterrados a poca profundidad. Pero también pueden producirse luces o destellos con el reflejo que la luna genera sobre huesos y restos de animales que suelen ser muy comunes en el campo y las montañas. Como las estrellitas que tenía pegadas en el techo de mi habitación. Exactamente, Flor. Ambos son fenómenos producto de la fosforescencia. Cuando yo entro a un ambiente de luz fría siento tristeza. Cuando entro a un ambiente de luz cálida me siento feliz. Yo opino que cuando entro a un ambiente de luz fría siento que se ilumina mejor el ambiente y me mantiene mucho más despierto. Yo opino que cambió en el mundo la calidad de vida. Con la llegada de la luz eléctrica cambiaron muchas cosas en el mundo. Antes usaban velas para alumbrar y ahora usamos focos. Y sirve para comunicarse mejor y ver mejor y todo eso. Gracias a la luz eléctrica lo que puedes hacer de noche es estar con el celular, ver la tele, leer. Con la llegada de la luz eléctrica se puede hacer de todo. Por ejemplo, fiestas, estudiar mejor. Los rayos ultravioletas son los rayos tirados por el sol. Los rayos ultravioletas no se pueden ver, pero son los que nos da el sol. Y también te hacen mal a la piel. Conozco otro tipo de rayos, los rayos X y los rayos gamma. El otro tipo de rayos que yo conozco es el rayo X, que es lo que hace el doctor para ver los huesitos. Como dijimos anteriormente, el espectro electromagnético es una representación de todos los tipos de radiación existentes. A la izquierda del espectro visible encontramos los rayos ultravioleta o V, los rayos X y los rayos gamma. Estas clases de radiación son dañinas para los organismos vivos porque tienen mucha energía. ¿Esos rayos se pueden usar para algo? Sí. La potencia de los rayos gamma los hace útiles para la esterilización de equipo médico. Y como tienen la capacidad de penetrar en los tejidos, los rayos gamma tienen un amplio espectro de otros usos médicos, como realización de tomografías, estudios de medicina nuclear, diagnóstico y tratamiento de patologías. También se suelen utilizar para exterminar bacterias e insectos en productos alimentarios. Las radiografías usan los rayos X, ¿no? Sí. Una radiografía es una foto. Pero en lugar de utilizarse la luz visible, se utilizan los rayos X, que penetran los tejidos blandos, músculo, grasa y piel. Y de esa forma llegan a los huesos. La imagen que se ve es la que reflejan los huesos. Y como son dañinos, para prevenir que los rayos X penetren en otras áreas del cuerpo distintas de las que requiere visualizarse, un técnico de rayos X coloca una placa de plomo sobre nosotros. Entre los rayos de menor energía, a la derecha del visible, encontramos a los infrarrojos, microondas y ondas de radio. Sí. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a menos 273 grados Celsius. Absolutamente todo. Los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna, cuando la cantidad de luz visible es insuficiente, para ver los objetos. Un uso muy común es el que hacen los controles remotos, que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio, ya que no interfieren con otras señales, como las señales de televisión. ¿Las microondas son las que usa el horno de microondas? Sí, Flor. Estas ondas hacen vibrar o rotar las moléculas de agua, lo cual genera calor. Como la mayor parte de los alimentos contienen un importante porcentaje de agua, pueden ser fácilmente cocinados de esta manera. La tecnología de microondas también es usada por los radares. ¿Y las ondas de radio? Las ondas de radio pueden ser creadas de manera natural por fenómenos como relámpagos o por objetos astronómicos. También pueden ser generadas de manera artificial y son utilizadas para comunicaciones de radio fija y móvil, radiodifusión, radar y otros sistemas de navegación, satélites de comunicaciones, redes telemáticas y otras muchas aplicaciones. Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y las emisiones de radio FM y AM. Antes de que se inventara la fotografía como la conocemos, existían las cámaras oscuras, que eran cajas o habitaciones oscuras y completamente selladas, en donde la luz entraba por un punto diminuto y reflejaba la imagen del exterior en la cara interior opuesta y de forma invertida. La fotografía nació a comienzos del siglo XIX en Francia y se asentó en los trabajos realizados por el químico Luis Taguerre. Al comienzo, la imagen se fijaba sobre una superficie de plata similar a un espejo. Luego de que se dejara pasar la luz a través de un pequeño edificio en un recipiente cerrado, como la cámara oscura. Estas fotografías se llaman daguerrotipos. En la figura podemos observar cómo un árbol situado afuera de una cámara oscura es reflejado en su interior, luego de que la luz que emite atraviese un pequeño edificio. El árbol está al revés, tanto de arriba hacia abajo como de derecha a izquierda. Ese es el comportamiento físico de la luz. Inclusive, todo lo que vemos se forma al revés en nuestros ojos y nuestro cerebro se encarga de girar la imagen nuevamente. El proceso fotográfico fue desarrollándose hasta lo que conocemos hoy, un cuerpo dotado de un lente. Antes de que existieran las cámaras digitales, las cámaras eran analógicas o de rollo, como se las conoce popularmente. Si preguntan en casa, quizás todavía haya alguna guardada. El funcionamiento de ambos tipos de cámara es similar, diferenciándose únicamente por el modo de guardar la fotografía. En la cámara tradicional, la fotografía es guardada en una película sensible a la luz, el rollo, mientras que en la cámara digital es guardada en una tarjeta de memoria luego de haber sido procesada en un elemento electrónico, el sensor. Pero, ¿de qué manera funciona entonces la cámara? Los cuerpos u objetos emiten luz en todas las direcciones y por eso es que los podemos ver. Los rayos de luz entran a nuestros ojos y pasan a nuestro cerebro, que se encarga de procesar la información recibida para formar una imagen conocida. Una cámara hace algo similar a lo que hacen nuestros ojos. Se encarga de recibir los rayos de luz del exterior y los transforma en una imagen plana. Los rayos de luz entran a la cámara a través del lente que se encarga de agruparlos en un solo punto y según la distancia a la que esté ubicado el objeto, la imagen resultante tendrá un tamaño diferente, más pequeña o más grande. Pero la fotografía es mucho más que una técnica. A través de ella podemos observar cómo cada autor hace un uso expresivo de la luz. La fotografía es el arte de dibujar con la luz. ¿Qué podemos decir, profe, de la luz en el arte? ¿Se acuerdan del experimento con los dos puntitos iguales que hicimos al principio del programa? Si pasamos a otras imágenes más complejas, podemos observar cómo los contrastes de luz nos ayudan a recorrer la obra. Eso es un grabado de Goya, ¿no? Este grabado de Francisco de Goya es parte de una serie que se llama Disparates, que hizo alrededor de 1820. Se trata de un grabado porque se realizó con una matriz, en este caso sobre una placa de metal, y después se hicieron muchas copias. En aquel momento no había fotocopias ni impresoras, así que esta era la manera de reproducir los dibujos. La técnica se llama Agua fuerte y Agua tinta. ¿Cómo son los pasajes y contrastes de luz en este grabado? Vean que el caballo, la mujer y la cuerda son muy parecidos en relación a la luz. Tienen un fondo claro y sombras pequeñas realizadas con tramas, o sea, con líneas muy juntas que dan idea de oscuridad. Estos tres objetos los vemos unidos y bien contrastados respecto del fondo. En el fondo hay muchas formas de personas más oscuras, sin ningún blanco liso. Sí, y fíjate que el plano está atravesado por una trama vertical. Esto hace que las veamos casi unidas, como un tumulto, ¿no? Es porque tienen poco contraste entre sí. Apenas se diferencian por las líneas que nos muestran caras, cuerpos y por algunas sombras. Y por último tenemos un fondo y un piso, el plano de apoyo, casi negros. No vemos formas, solamente percibimos profundidad. Entonces usa la luz para dirigir nuestra mirada. Sí, Goya usa los grises y aplica distintos pasajes y contrastes según la importancia que le da a cada objeto y cuánto tiempo quiere que lo miremos. Además usa la luz como un medio expresivo para generar climas y transmitir emociones, sensaciones. Veamos otro ejemplo. En esta página de la revista argentina Don Quijote de 1885, el dibujante Eduardo Sojo parodia algunos personajes de la escena política de la época. Y para no meterse en problemas por la sagacidad de sus dibujos, firma con un seudónimo, Demócrito. ¿Y qué podemos decir del manejo de la luz en esta imagen? En este caso las figuras del fondo no tienen sombras, las vemos integradas a un plano claro y descritas solo con líneas. Los murciélagos nos llaman un poco más la atención porque tienen aplicado un gris que los diferencia del cielo. Y las tres figuras en primer plano tienen fuertes sombras y contrastes, llaman mucho la atención. Si fuera al revés, con las figuras del fondo muy sombreadas y contrastadas y las de primer plano muy tenues, este dibujo cambiaría muchísimo, ¿no? Exacto. Tanto en el dibujo como en la fotografía van a notar lo importante y determinante que puede ser el claroscuro en lo que transmite, expresa y comunica una imagen. Hola, chicos y chicas. Me llamo Nicolás Tabush y soy astrofotógrafo. Mi fascinación por el cielo empezó de bastante chico, cuando tenía más o menos 10 o 12 años, por ahí en esa época. Mi papá era una persona muy apasionada de distintos temas y en una época se lo dio por leer bastante sobre astronomía. Y yo me acuerdo que en un momento que él estaba leyendo un libro sobre astronomía, le pregunté de qué trataba el tema, que me contara. Y me empezó a explicar, contar sobre el cielo y eso me atrapó, me fascinó y a partir de ahí quedé atrapado de por vida. Las particularidades de este tipo de fotografía, la astrofotografía, son a grandes rasgos dos, diría yo. Uno principal es que, como la luz del cielo que nos llega es muy tenue, hay que hacer lo que se llama largas exposiciones. Quiere decir exponer la cámara al cielo durante varios segundos o incluso minutos u horas. ¿Por qué? Porque a diferencia del ojo humano, la cámara de fotos puede acumular la luz. Quiere decir que cuanto más larga yo haga la exposición, más luz le va a ir llegando y más iluminada va a quedar la imagen. Entonces, eso es lo principal, hacer larga exposición, porque la luz del cielo es muy tenue. Las nebulosas, sobre todo, las galaxias y algunas estrellas. Y la otra cuestión es que ahí aparece un problema. Cuando yo hago una larga exposición sobre el cielo, digamos de dos minutos, cosa que es habitual, como la Tierra está girando, está en movimiento, la cámara, cuando está fija un trípode, la cámara completa, junto con la Tierra, se va a estar moviendo. Con lo cual, las estrellas, en vez de salir como puntos, van a salir como líneas, como trazas, como rayitas. Entonces, ahí viene otra cuestión que es propia de la astrofotografía, que es incorporar un motor. Se acopla la cámara sobre un motor que va girando muy lentamente a la misma velocidad que la Tierra, pero el sentido contrario. Entonces, de esa manera, compensa el movimiento de rotación. Para integrar los aspectos técnicos con los estéticos, yo generalmente lo que hago es planificar desde antes la foto. En lugar de ir al campo directamente y espontáneamente ver qué situación puedo fotografiar, esto es sobre todo cuando hago fotografía del cielo, que incluye paisaje, en general la planifico antes porque cada paisaje, cada situación, cada región del cielo impone una complicación distinta. Entonces, trato de resolverla desde antes, en mi casa, días antes, y después llevarla a cabo en la situación. Una de las complicaciones que puede haber, más allá de esto que hablábamos, que el cielo parece moverse porque la Tierra está girando y hay que usar el motor, es cuando uno quiere componer, por ejemplo, cielo y paisaje, lo que pasa en ese caso es que, por el contrario, la cámara va a estar fija ahora a las estrellas, pero va a ser el paisaje el que salga movido porque la cámara está en movimiento. Entonces, tengo que conjugar las dos cosas y, bueno, hay técnicas para hacer eso. Lo mismo que si yo hago, por ejemplo, una fotografía de un paisaje, en una noche que hay viento, el paisaje si tiene árboles, por ejemplo, pueden salir movidos por el movimiento del viento y demás. Así que, bueno, hay formas de solucionar cada una de esas, por eso conviene pensarlo antes y tratar de resolverlo con tiempo. Seguramente ustedes recuerden haber leído algún texto literario, alguna poesía, alguna canción que haga referencias a la luz. ¿Con qué cosas creen que se relaciona la luz? Hay dichos populares como ver la luz al final del túnel como sinónimo de tener esperanza o se me prendió la lamparita para decir que se nos ocurrió una idea. Si prestan atención, van a poder notar rápidamente que la luz es mucho más que energía. ¿Quién se ocupa de estudiar la luz? Lo hacen muchas personas con profesiones e inquietudes totalmente diferentes. Se la describe y estudia en la física, como vimos hoy. La arquitectura la tiene muy en cuenta al diseñar espacios para ser habitados o recorridos. Las y los arquitectos y arquitectas piensan en la luz desde el primer momento. Para la biología es central, porque la luz es indispensable para la vida. También, como vimos, es una materia de trabajo muy importante para las artes visuales, la literatura, el cine y muchas disciplinas más, porque podemos expresarnos a través de ella. Entonces, cuantos más puntos de vista podamos sumar para estudiarla, mucho mejor, porque más rica va a ser nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!